Bienvenidos a otro video del tranque digital. El día de hoy no vamos a seguir ningún artículo, vamos a dar una opinión personal de nosotros. Nicaragua se ha sumergido en dolor, en luto y claro en depresión económica desde abril 2018. La gente abrió los ojos y se dio cuenta de quienes eran nuestros gobernantes. Muchas personas luego de eso se han quedado en medio, no confían ni en la oposición y lógicamente ya no confían en el gobierno porque saben la realidad del gobierno que tenemos. Sin embargo, la gente se sigue moviendo. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar aún de la pandemia COVID-19 que ha afectado al mundo entero, la población nicaragüense se sigue moviendo, sigue trabajando, sigue luchando por salir adelante. Y de eso es lo que queremos hablar. Eso es lo que realmente puede llegar a salvar a Nicaragua. El espíritu luchador, el espíritu trabajador del nicaragüense. Y no hablo solamente del nicaragüense que se ha quedado dentro. A pesar de todo, a pesar de la represión policial, a pesar de la delincuencia que ha incrementado enormemente en los últimos meses. Sino también aquellos nicaragüenses que están exiliados. España, Costa Rica, Estados Unidos, donde sea que hayan ido. Algunos se han ido a Honduras, El Salvador, Panamá. Y a pesar de eso, ellos han decidido trabajar. Han decidido alzar la vista al cielo. Agradecerle a Dios por una nueva oportunidad, por un nuevo día. Y luchar. Levantarse temprano. Y trabajar. Y ese espíritu luchador, esa hambre de salir adelante en los ojos y en las manos de los nicaragüenses, es lo que nos hará salir adelante. Porque no nos echamos a morir. A pesar de los golpes duros que estamos sufriendo, de todo lo que ha robado el gobierno, el nicaragüense, se levanta en la mañana pensando en su familia, pensando en sus sueños, pensando en una Nicaragua mejor. Y no se detiene. Da pasos agigantados hacia adelante. Y eso es lo que ha mantenido a Nicaragua a flote desde las últimas guerras, desde la revolución popular sandinista, desde el cambio de gobierno en 1990, desde la represión económica en el 98. Y aún con todos los gobiernos corruptos que hemos tenido, neoliberales, y por supuesto el gobierno dictatorial de Ortega, el nicaragüense se levanta en la mañana y piensa que tiene que salir a luchar, tiene que salir a dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia el futuro. Un futuro mejor pensando en sus hijos, pensando en su familia. Y si no tienen hijos ni familia todavía, pues, pensando en lograr sus sueños. Los nicaragüenses somos así. Y eso es lo que ayuda a Nicaragua. Eso es lo que hará salir adelante a Nicaragua. Con un gobierno democrático, con una Nicaragua mejor, con una Nicaragua distinta, saldremos adelante por el espíritu luchador y trabajador del nicaragüense. Del buen pinolero, desde el campesino, que se levanta muy temprano a trabajar, hasta el oficinista o la mujer que tiene que ir a trabajar en su negocio propio, que se levanta temprano pensando en los clientes que llegarán y agradeciéndole al Señor por cada una de las bendiciones que recibe. Eso es lo que hará que Nicaragua salga adelante. Eso es lo que nos salvará. Los momentos son difíciles. Pasamos momentos muy duros y peor. En este 2020, más Nicaragua que desde 2018, sufre la crisis sociopolítica. Pero el nicaragüense no se ha agachado a pesar de todo eso. Ha sabido levantarse y resurgir una vez más. El nicaragüense es como el ave fénix. Resurge y se da a notar donde sea. En su país, luchando, o en otros países, luchando, trabajando y logrando cosas. Esa es la grandeza del nicaragüense y eso es lo que nos hará salir adelante. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte, dejar tu like. Somos el tranque digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!